Bienvenidos nuevamente a Famous Close-Up y te cuento pues que en los últimos días no es un secreto para nadie que William Levy ha estado muy en tendencia recientemente por su separación de su relación de casi 20 años con la también actriz Elizabeth Gutiérrez y es que nuevamente pues William Levy vuelve a ser señalado de tener un amorío que ha sido como que el causante de que su relación con la madre de sus hijos llegue a su final. Si bien ustedes recuerden que Gutiérrez y Levy pues no están casados incluso el mismo Istrión lo estuvo aclarando durante lo que fue una entrevista pues no es un secreto para nadie que ha tenido que estar lidiando constantemente con señalamientos de ser una persona pues de ojito alegre que le gusta mucho el tema de las infidelidades y esta vez está siendo vinculado con la también actriz Alicia Sanz con la cual pues aparentemente trabajó recientemente y pues también tiene un romance. Esto ha hecho entonces que vuelvan a salir a relucir las historias de infidelidades de la vida de William Levy porque esta famosa no es la única presente en la larga lista de conquistas del cubano. Estamos hablando de que él ha sido relacionado con Maite Perroni, Jackie Bracamontes, Jennifer López y Jimena Navarrete. Esto es tan solo por nombrar algunas de las famosas que aparecen en esta larga lista como les he mencionado de conquistas de este famoso actor cubano. En el año 2008 fue cuando justamente él estaba protagonizando la telenovela Cuidado con el Ángel donde estaba participando con Maite Perroni y allí pues se le relacionó con ella y esta relación aparentemente duró tan solo unos meses y luego pues no próspero. En el caso de la historia con Jackie Bracamontes ustedes saben que es una de las historias más conocidas del mundo del entretenimiento. Ella y William Levy se enredaron durante lo que fue la grabación de la telenovela Sortilegio en el año 2009 y aunque Bracamontes pues estuvo escribiendo a través de su libro todo lo que fue este romance ella también estuvo asegurando que este guapísimo actor se encargó de romperle el corazón. También está el caso de la ex reina de belleza Jimena Navarrete que tampoco se salvó entonces de ser vinculada con William Levy y es que justamente en el año 2013 se notaba muchísimo la química y la relación que ellos tenían frente a lo que fue la pantalla chica en la participación que ellos tuvieron en la telenovela La Tempestad y allí pues parece que esto trascendió de la pantalla chica a lo que sería la vida real. Pero también no han sido solamente estas famosas las que están en la vida del actor cubano, él también fue relacionado con Jennifer López. Ellos se conocieron en el año 2011 en la grabación de un videoclip y pues allí comenzaron los rumores y las especulaciones de que había un supuesto romance, pero fue tan solo hasta el año 2015 cuando él estuvo acudiendo al estreno de una película donde participaba Jennifer López y pues allí precisamente ellos se encargaron de posar ante las cámaras juntos y pues para JLo fue muy divertido subir una fotografía al lado del galán a través de sus redes sociales, la cual pocos minutos después se encargó de borrar y obviamente esto generó que todavía la gente pensara mucho más de este romance entre ellos. Pero en fin, no se salva de ninguna de las mujeres porque William Levy es como ese corazón alegre que donde va a grabar, donde va a participar, le encanta conquistar a la que le toque de turno. Y ya Elizabeth Gutiérrez se cansó de esto, así que quiero saber sus opiniones y no olviden suscribirse a nuestro canal porque esto es Famous Closeout.